Bueno, ya estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona, que creo que va a cantar también. Vamos a cantar, señor. ¿Qué tal cantas La Ronchera, doctor? Fíjate que muy bien. ¿En Acámbaro hay una tradición bravía? Por supuesto, en Acámbaro, sí. Y de boleros y cosas. Claro, y hay toda la bohemia de toda la vida, de los tríos. Y usted tiene cara de bohemia, doctor. Sí, señor, desde chiquito. Nací en eso, créame. Entonces... Tú eres de los típicos médicos que cuentan chistes subidos de tono en el quirófano, entonces el paciente está ahí. No, no, no cuento chistes. Lo que sí es que... Fíjate que ahí me cambia la personalidad. Dicen que somos serios, somos formales ahí. Sale esa rigidez de madre que, bueno, que allá está precisamente en Acámbaro y se le manda un saludo. Y de ahí somos muy cordiales. Porque, digo, texto aparte, el honor que te da una persona que está a la deriva, con anestesiado y que, bueno, te da la oportunidad de... Pero sí son famosos los chistes de quirófano. Sí, hay muchos grupos que sí. A mí me distraen, yo prefiero... Ni música de alto volumen, ¿eh? Soy como un anciano en esa parte. En ese y en otras, pero bueno. Le agradezco el piloto. Porque no va al ejercicio, no va al gimnasio el doctor. Sí, sí, sí. Se enferma de gripa cada rato. Sí. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Fíjate que hoy vamos... ¿Te gusta hablar de las mujeres? Sí. No nada más el Día Internacional de la Mujer, ¿eh? Así es. Creo que en general es un tema que... Fíjate que sí. Que no debe constreñirse a esa pregunta. Por eso hoy precisamente en el Twitter yo les decía que felicidades a las mujeres en sus 365 días de este año. Entonces me parece que esta parte... Yo ya escribí en mi artículo que debería suprimirse el Día Internacional de la Mujer. Sí. Porque da pretexto a una serie de celebraciones donde se gasta un dineral y creen que con eso ya cumplieron los políticos. Claro. Y homogenizas los valores entre todos los días, más no los repartes. Es decir, nosotros sí tenemos como sociedad una deuda en cuanto al nacimiento de esto, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es hacer la remembranza en Nueva York, donde 140 mujeres perdieron la vida en este incendio de esta fábrica y de ahí entonces se coloca en la agenda... Algo pareció a lo que ocurrió en el temblor de la Ciudad de México con las costureras. Así es. Es un símil. Entonces desde aquí se instituye el reconocimiento internacional a resarcirlas en los derechos humanos, que desafortunadamente, por supuesto laborales, que desafortunadamente no se seguía la reglamentación con ellas y se dejaba de manera a un lado, aparte, pero no digna ni muchos humanos igualitaria. Entonces, esto es lo que se trata de que en esta evaluación, en esta posición, en esta condición de mujer, no es que le estés ofreciendo algo novedoso, sino que por haber nacido simple y sencillamente, ellas tienen ese espacio, tienen ese lugar. La herramienta, entonces, que sean respetadas, que sean sujetas a derecho, no violentadas, que les creas en los ministerios públicos, que esto lo hagas en la justicia, en lo laboral. La justicia que se ha venido dando en Guanajuato, en el mismo trabajo, ganan menos. No hay mujeres en los gobiernos. Así es. Donde la ley obligó a cuotas de género hay, pero donde no, y donde hay gobernantes hombres, no hay mujeres. Y que mira que yo tampoco, no sé si tú lo compartas, pero me atrevo a decirlo, no estoy tan de acuerdo en esto que sea una cuota de mujeres. Bueno, la cuota la obligaron las peticiones de las mujeres. Porque no había. No, señor, porque hay un machismo residual donde los hombres piensan en hombres, confían en hombres y no confían en mujeres. En la política, por ejemplo. Así es. O en la empresa. Entonces, la ley tuvo que obligarlos. No necesariamente. Estoy en contra de los que están en contra de las cuotas. Claro. Porque es una medida afirmativa temporal. Es como cuando metieron al ejército en los autobuses urbanos en los Estados Unidos para garantizar la no discriminación a los negros. Fue una medida temporal. Porque no los dejaban sentarse, había una violencia. Sí, sí, tiene razón. Hasta que esto se normalizara, hoy ya no es necesario eso. Entonces, aquí también hay medidas afirmativas que deben tender a cerrar la brecha, que son temporales. Que después ya habrá que… Todo el mundo dice que lleguen por su capacidad. Ah, pues hay mujeres muy capaces que no llegan a ninguna parte porque les cierra la puerta a un hombre. Pero la cuestión… Muy poco capacitado. Ahora, ahí te va. Te voy a reivinar, señor. Bueno, una cuestión es la fuerza y otra cosa es el poder, aunado a la inteligencia y la sensibilidad. Si lo haces por fuerza, inevitablemente en el hombre darás de lado porque también esa se termina, no es perpetua. Si la mujer se empodera, por el contrario, lo hace con talento, lo hace con honestidad. Pero el real es que sí están en desigualdad socialmente hablando. Bueno, mira, lo que pasa es que la sociedad nacional, hablando de México y América Latina, y te puedo decir que el mundo está en desigualdad, en desigualdad cultural, de conocimiento, de atracción y la sociedad nacional. Y no va a seguir avanzando. Y no va a seguir avanzando. Con esas medidas afirmativas. La película no está terminada. La mujer me parece que tiene esa razón. Porque me pareció un despropósito que ayer Miguel Marx haga un evento impresionante, filme un decálogo para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, O sea, plantee que los municipios deban hacer esto y lo otro. Y él no haga una cosa elemental que está en sus manos. Tener más mujeres en su gabinete. Tiene una. Mira, yo creo que... O sea, está en una proporción de 10 a 1. Esa es la parte. Y eso sería cosa que él lo decidiera, nada más. No depende de nadie, del Congreso. Está en sus manos. Y me parece que también no hago defensa de nada. Voy a tratar de ser sin inclinación. Y yo te puedo decir que el gobernante tampoco es nacido y sabido para acertar en el 100% de los casos. Entonces, si en este caminar... Pero hay que señalárselo. Claro. De estos tres años... Si uno tiene derecho a equivocarse y uno tiene derecho a decirle te equivocaste. Ah, no, sí. Por ejemplo, a partir de hoy... Y debería tener obligación de corregir. Por supuesto. Entonces, en esta sensibilidad se da cuenta de aquí en adelante, si no logra el objetivo, entonces sí, ya se le puede hacer la injuria de una resistencia. Bueno, injuria nunca. La crítica. La crítica. Pero ya habrá resistencia. Pero por el contrario... Se ha planteado durante mucho tiempo. Porque la mujer también tiene que quitarse ese desapego, ese desafán, hacia no poder llegar al sitio que le corresponde. Pero no es un desafán ni un desapego. Es un asunto cultural de siglos. Es una marginación. Tienen que ser luchadoras sociales y lo son. Y te lo juro. Mira, yo estoy a la defensa de ellas. Pero la ley tiene que marcar pautas para garantizar desde muy... Mira, de ciertas más niñas que niños en la escuela. Sí, claro. ¿Por qué razón? Claro. Desde las propias familias es preferible que se eduque el niño, que la niña, familias sin posibilidades económicas que tienen que optar, ¿no? La niña se va a casar. En las universidades hay maestros que les dicen a las alumnas, usted está aquí nomás mientras se casa, así que me vale si paso o no pasa. Las acosan sexualmente. Hay pruebas y evidencias. Hay que tener una realidad social contra la que hay que luchar. No es que ellas no quieran tener puestos de responsabilidad, no las dejan. Sí, pero aquí yo lo que llamo por desapego es que ellas entiendan también entre las mismas mujeres, que este es el tema de la sororidad. Tú estás en el asunto de que es su responsabilidad, no responsabilidad social. Es responsabilidad. No, esto tiene múltiples aristas y es un gigante de muchísimas patas. Entonces, aquí me parece que la responsabilidad de sus líderes o el liderazgo ciudadano en este tema de las mujeres y las feministas, aprovechar a pasos gigantes, así como lo tienen que hacer, a poner la triple de energía que a lo mejor lo pone un hombre. Fíjate, ¿qué hicieron los partidos políticos? Cuando la ley los obligó a cumplir las primeras cuotas, que ni siquiera era el 50-50, inventaron a las famosas Juanitas. Claro. El PRI y el Partido Verde. Y luego sigían los demás. Y que se... Mandaban a una mujer de titular, un hombre suplente, y bajo acuerdos políticos les obligaban después a renunciar para que entrara el suplente. Eso no es una resistencia machista. Ah, totalmente. Desde el poder. Totalmente. Ese es el poder más por la fuerza. Luego les dieron los peores distritos. Claro. Donde se perdía. Donde el partido siempre perdía. Decían, bueno, pues manda ahí a esta señora que está pidiendo. Sí, claro. Dando tanta lata. Claro. Pero tú ante una mujer, a una mujer donde tiene su tema bien claro, donde su objetivo, donde su liderazgo, su conciencia, porque sí es diferente la conciencia y la sensibilidad femenina, desde lo bioquímico, lo biológico, lo orgánico. Pues estamos hablando de derechos, más que de una esencia. No, bueno, pero es que ahí vas al derecho, Arnoldo. Ahí es donde las mujeres y los varones no somos iguales. Yo digo, tampoco los hombres somos iguales entre los hombres. Claro. Pero tenemos los mismos derechos. Yo creo que si nos metemos a discutir qué somos esencialmente es un asunto de nunca acabar. Sí. Pero el tema de los derechos es un piso que empareja las cosas. Y ahí es donde deberíamos estar. Así es, así es. Y aquí es donde los dados no deben de estar cargados y donde no debe de haber incluido. Tú puedes cantar música ranchera, me puede gustar el rock, pero podemos tener los mismos derechos. Así es, que esta es la parte donde desenvolverse en el órgano de gobierno, en este caso y en este gobierno, sí está muy desequilibrado y poco armónico, yo creo que numeral y nominal. Entonces, sí vale la pena que este nuevo México, con estas nuevas aspiraciones, este nuevo Estado, porque están haciendo de manera diferente, le apuesten a la mujer. Me da la impresión, e incluso se les está apostando ya en la nacional, a la equidad. A una equidad, no. Porque hay también quien habla de que hay un gran potencial en la mujer, que no está aprovechado. No, denle los derechos. Igualitos. Los derechos elementales. Piso parejo, señor. Exactamente. Porque ese piso parejo te atrae en la libertad, te atrae en la solidaridad, entre ellas en la solidaridad y, por supuesto, en el empoderamiento. Digamos que somos diferentes biológicamente, pero nada más. También hay hombres sensibles, también hay mujeres que tienen el carácter para tomar decisiones férreas. Hay nuestras Marías Félix. No, bueno, hay muchas. Hay nuestras Marías Félix. Eso yo no me metería a ese tema tan psicológico y tan intuitivo. Creo que sí podemos discutir mucho en el tema de derechos. Claro. Es donde hay una gran marginación. Fíjate que sí, y sobre todo que las masas ahora, por ejemplo, las masas de partidos, a través de estas neurociencias sociales, que son conocimientos donde atraviesas por esferas diferentes de caminos y técnicas neurológicas, para entonces impactar en las posiciones electorales, por ejemplo. Esto se maneja en los partidos de Latinoamérica, europeos y demás, y de altura. Así es como se construyen, entonces, los empoderamientos para que lleguen a los distintos grupos y equipos en masa para apoyar o aplicar resistencia a diferentes líderes políticos. Muy bien. Señor. Perdón por tanto debate. No, 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 esto es encantador. Conclusión sobre el tema del Día de la Mujer. La conclusión me da la impresión que necesitamos nosotros, que es todo un tema, que es lo que estamos desarrollando nosotros, la femineidad y el tema de género llamado femenino, pero a través de la mirada masculina. Entonces, eso incluso está escrito. Mira que, por ejemplo, estaba checando una compañera nuestra, Yamile, en Venezuela, que ha escrito sobre esto y es toda una teoría y que está perfectamente documentada, es bellísima y me parece que eso hay que explotarlo, tanto a nivel gobernabilidad, gobernanza, así como política social y, por supuesto, desde la mirada de la gerencia pública. Muy bien. Doctor, gracias. Señor, ahí estamos. ¿Estás en desacuerdo o en desacuerdo con las cuotas? Estoy en desacuerdo. Ya no vamos a debatir más. El doctor Gabriel Pérez Corona, en Biosalud. Aquí nos vemos pronto. Sí, señor. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Tenemos una charla con el alcalde de Pénjamo. Estará con nosotros en unos momentos más. Gracias. Gracias.